Continuando con esta serie de videos breves sobre aspectos habituales de diseño en edificios, departamentos, oficinas, vamos a hacer un comentario sobre losas de hormigón armado con características diferentes de las que vimos. Lo que hablamos hasta el momento es de losas macizas. Vamos a hablar brevemente de la opción de losas nervuradas. En los tres videos previos tratamos el tema de cómo abordar el diseño de losas macizas de hormigón armado. En el primero planteamos tres enfoques posibles comentando sus ventajas y desventajas comparativas. En el segundo y tercero planteamos diferencias en los resultados para un mismo sistema de losas en geometría y cargas según el enfoque adoptado. Básicamente nos referíamos a las condiciones de rigidez de las vigas de apoyo. Vamos a ver ahora una alternativa a las losas macizas que serían diseñar losas nervuradas. Vale decir, conformadas por una zona superior de hormigón que va a tomar las compresiones y en la dirección de las tracciones colocar nervios donde en la zona inferior del nervio se aloja la armadura de tracción equivalente de la losa y el nervio en función de las condiciones podrá tener armadura de estribos o no. Esta tipología permite naturalmente lograr mayores alturas de losas, cubrir luces más importantes, alivianando el peso propio. Acá vemos por ejemplo con casetones metálicos que se colocan como encofrados, que se remueven, el proceso de preparación de hormigonado de una losa con luces importantes, casetonada. Pero un minuto antes de meternos en el tema, les voy a hacer un comentario, porque a pesar de que lo he mencionado varias veces, colegas, amigos, me han preguntado de qué se trata, porque no han visto quizás los últimos videos en los cuales lo he comentado. En el mes de septiembre comencé una campaña de apoyo y adhesión al canal mediante aportes fijos mensuales y mencioné como valor simbólico del aporte el equivalente a un alfajor para que esté al alcance de todos. El propósito sería llegar a lograr un grupo de adherentes con aportes fijos al canal para apoyarlo y, entre otras cosas, considerar no colocar publicidad en los videos. Eso si lográramos una cierta cantidad de adherentes razonables. Durante el mes de octubre mantengo la campaña de adhesión voluntaria al canal. Durante septiembre se anotaron en este esquema 19 suscriptores, se adhirieron. Se los agradezco, aportando cada uno lo que estimaron posible y razonable. Todos los aportes son muy valiosos. Como ya casi llegamos a los 4.200 suscriptores actuales, invito a aquellos que están suscriptos y les interesa el canal a sumarse a esta campaña. Los aportantes que todos los meses lo hagan, a partir del cuarto mes consecutivo, pasarán a ser miembros adherentes y, aunque la colaboración persiga apoyar el trabajo del canal, básicamente, como una gratificación de mi parte hacia el gesto, les remitiré cada dos meses material técnico que voy a seleccionar a mi criterio y que disponga, no ha pedido, sino material que yo crea conveniente remitirles y que tenga disponible. Por eso, quienes se adhieran, les solicito, me remitan su correo personal para que cuando llegue a esa situación les pueda remitir el material. Desde ya, gracias por su atención. Para quienes quieran adherirse está el mercado pago, el alias, el CBU de la cuenta bancaria. Y para los colegas de países cercanos, el alias de Paypal. No sé si funciona esto bien, lo de Paypal, pero no se me ocurrió otra idea alternativa. Si alguien de afuera tiene una idea superadora de Paypal y me lo quiere comentar, se lo agradezco. Porque Paypal tiene algunas dificultades. Bueno, comenzamos entonces. Las losas nervuradas permiten, frente a una losa maciza equivalente, reducir en forma importante su peso propio. Adicionalmente, aumentando la altura de los nervios, poder dar una rigidez adecuada para salvar luces entre apoyos más importantes. Vemos una losa de 15 centímetros con un peso propio del orden de los 360 kilos por metro cuadrado y a la derecha una losa nervurada con nervios cada 60 centímetros de 10 centímetros de ancho y una capa de compresión de 5 y con una altura total de 15 también, con un peso propio de 160 kilos por metro cuadrado. El componente de peso propio de las losas es una parte importante del componente del peso propio total de la estructura. Entonces, si reducimos este componente, estaremos logrando una economía sin duda en general y a nivel de las fundaciones también. La sumatoria de las cargas de los diferentes pesos propios de losas para una buena cantidad de niveles se va a replicar en una disminución importante de cargas a nivel de las fundaciones. Debemos considerar que las losas nervuradas, si son continuas en la zona de apoyo, requieren ser macizadas para tomar adecuadamente los momentos negativos. Las losas pueden ser inauguradas en una dirección simulando losas armadas en una dirección o bien en dos direcciones reemplazando las losas armadas en dos direcciones. Mientras la separación entre nervios sea menor, la rigidez torsional aumenta y la losa tiende a comportarse en forma bastante parecida a una losa maciza. Vamos a comparar la rigidez torsional de una losa maciza de 15 centímetros frente a una nervurada con una altura de nervio de 20 centímetros. Tenemos entonces la losa maciza, tomamos un ancho de faja de un metro para compararlas, 15 centímetros de altura. La rigidez torsional nos da 56.250 centímetros a la cuarta para estado 1, no fisurado. Y ahora vamos a comparar con la rigidez torsional de una losa anaburada con nervios cada metro con una altura total de 20 centímetros. Acá están las características. Entonces el momento de inercia nos da 7.083 centímetros cuarta. En este ejemplo tan básico, tan sencillo, observamos que la losa anaburada posee solo el 12% de la rigidez torsional de la losa maciza en estado 1. Esto que nos podría indicar que si acaso diseñamos las losas con las tablas de losas macizas por métodos elásticos ya vistos, probablemente no sean el método más adecuado para losas anaburadas. Para visualizar su comportamiento se podría modelar la losa anaburada mediante el método de emparrillado de vigas equivalente. Este es por ejemplo una losa anaburada con 25 centímetros de alto y nervios a 40 centímetros de distancia bajo cargas de D más L para visualizar la deformada nada más. Naturalmente con nervios en dos direcciones. Respecto de los límites reglamentarios, las dimensiones de las dimensiones son bastante coincidentes en la mayoría de los códigos. Vamos a hacer un comentario del 201-2005. Nos dice Distancia libre entre nervios no debe ser mayor que 80 centímetros. El espesor de la losa sobre los encofrados removibles no menor que un doceavo de la distancia libre entre nervios ni menor que 5 centímetros. Y el espesor de los nervios ser no menor a 10 centímetros. Son valores mínimos. Losas anaburadas con armadura principal en una sola dirección se evalúan las solicitaciones en forma análoga a las losas llenas. El esfuerzo se va a transmitir en el sentido de la luz menor. Esto si las vigas de apoyo son rígidas, pero básicamente el esfuerzo se va a transmitir en la dirección donde están colocados los nervios. No queda otra alternativa estructural. La armadura positiva se aloja en los nervios. Por lo general pueden ser dos barras por nervio. Y en la zona de momentos negativos, como mencionamos, la losa la hacemos maciza. Para mejorar la distribución de cargas concentradas entre nervios, sería conveniente colocar nervios transversales que vinculen los longitudinales en algunas secciones. Leonhard mencionaba que la armadura de la losa de espesor reducido, hablamos de 5 centímetros, o levemente mayor si la distancia entre nervios es algo mayor, puede ubicarse tanto en la parte superior como inferior de la misma, porque la losa entre las nervaduras se comporta como una bóveda rebajada atirantada y no corre peligro por causa de los momentos flectores. Entonces, como vemos, el esquema deformada. Esto si respetamos las dimensiones, las distancias mencionadas máximas entre nervios. Si no, pasa a ser como una losa apoyada sobre los nervios. Y con respecto a las losas con armaduras cruzadas o nervios en dos direcciones, respecto del corte, para nervios de pequeño espesor y alturas moderadas, hay una importante resistencia que todavía no está adecuadamente explicada. De cualquier manera, en algunos casos, para nervios separados, es necesaria una verificación de la capacidad de tomar corte de los mismos y es de carácter obligatoria la colocación de armaduras en la losa superior en sentido transversal a los nervios. Si tenemos en dos direcciones una malla. La armadura transversal reduce la fisuración por retracción y temperatura, facilita la repartición de cargas puntuales y absorbe flexiones transversales no previstas. Además, vincula y solidariza las distintas losas frente a cargas horizontales en edificios de una buena cantidad de niveles. Entonces, la mención de Leónjar ya la comentamos y básicamente con esto estaría presentado el tema. Es una opción interesante. Sí, consume un componente de mano de obra más importante que una losa maciza, pero en circunstancias particulares donde tenemos luces importantes entre columnas y queremos alivianar el peso de la estructura, ya sea porque el suelo de fundación tiene características muy pobres o por la razón que sea, es una alternativa interesante estudiar. Gracias, entonces. Gracias. 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 Gracias.